Y sobre el caso de, recordarán, de Aide Mendoza, esta joven que murió por una bala perdida mientras tomaba clases en el CCH Oriente hace unas semanas, la Secretaría de Marina informó a Imagen Noticias que ya concluyeron el trabajo, la investigación, para saber si esa bala había salido de las instalaciones de la Marina. Tiene instalaciones la Marina cerca de este plantel educativo. Determinaron, determinó la Marina, que los reportes del personal que ese día estaba en funciones descartaron que se haya hecho algún tipo de disparo. También se descartó que el tipo de bala que mató a Aide sea de las armas que usan los marinos que resguardan esas instalaciones. Esta investigación ha corrido a cargo de la Contraloría de la Marina y hasta ahora no han recibido ninguna solicitud de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para entrar a las instalaciones. Nadie les ha dicho que quiere entrar a las instalaciones de la Marina a investigar. La Marina aclara que está en disposición de mostrar su investigación.